y el premio metropolitano es para la sociedad de los poetas muertos la sociedad de los poetas muertos se presenta actualmente en el teatro tribales bueno también es mi cumpleaños yo sé que el cumpleaños de Mónica Huarte es el mainstream pero también es mi cumpleaños yo rápidamente quiero agradecer a un público que llena las salas de teatro todas las semanas y hace que estas luces se prendan y ellos son uno de los jueces más importantes y esto es para ustedes, muchísimas gracias ganamos a Claudio Carrera, Tina Galindo, César, Morris Gilbert, a nuestros productores muchísimas gracias y gracias público, gracias